Te quiero, verde, te quiero, verde es el valle cansado. La rama, el aire y la sombra de un sentimiento varado. La rama, el aire y la sombra que nace y muere a mi lado. Te quiero, libre, te quiero, libre es el corazón mío. Te quiero, libre, te quiero, libre es el corazón mío. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces baldío. Y libre eres tú, mi tierra callada, que todo lo das y no pides nada. La voz que rasga el silencio y un sueño a veces baldío. Te quiero, libre, te quiero, libre es el corazón mío. Te quiero, libre es el corazón mío. Te quiero, libre es el corazón mío. Y libre eres tú, mi tierra callada, que todo lo das y no pides nada. Te quiero como te quiero porque fuiste la primera. Te quiero como te quiero porque fuiste la primera. Te espero donde tú sabes al llegar la primavera. Te espero donde tú sabes al llegar la primavera. Y luego caerá otro otoño viejo en sendas de luz que nos lleven lejos.